Vamos a empezar la clase que está programado para el día de hoy. Quiero... yo te voy a avisar en el momento que inicias la grabación. ¿De acuerdo? Ok, doctor. Buenos días. Gracias. Generalmente, en los primeros minutos hacemos algunas recomendaciones generales que no vale la pena que aparezca, pues, en la grabación, ¿no? Entonces, ya somos 25 en este momento. Como les dije anteriormente, les voy a pedir que avisen si están llegando bien las diapositivas. A Piero o a algún otro compañero, por favor, prenda el micro en ese momento y me pasa si o me comunica cualquier dificultad que hay para que de esa manera estemos comunicados permanentemente. Otra recomendación, el día de hoy, voy a seguir la misma tónica de la clase anterior, avanzar unas cuantas diapositivas y participar... vuelvo a comunicarme con ustedes directamente. Al momento que les pida que participe alguien, por favor, prende su micro y prende su cámara para ir conociéndolos. Eso es una recomendación. La otra recomendación es, vamos a ir ahora un poquito más rápido que la vez anterior, son 94 diapositivas que tengo en la clase, de tal manera que... no me voy a demorar tanto como la vez anterior. Espero acabar en el tiempo que está establecido. Muy bien, Piero, puedes prender la grabación. Ok, ya está cargando para que inicie a grabar. Ya. Bien, buenos días nuevamente con todos ustedes. Hoy día es 28 de octubre, son las... Son seis y tres minutos, vamos a dar inicio a la clase que está programado. Es sobre parasitosis pulmonar. En este tema, es la hidatidosis pulmonar la que va a ocupar toda nuestra atención. El 99% de la clase va a estar sobre hidatidosis pulmonar, que es la parasitosis pulmonar más importante que tenemos acá en el Perú. Unas cuantas líneas, unas cuantas referencias muy rápidas a la paragonimiasis, que es una parasitosis relativa, muy rara, muy rara realmente. Si bien es cierto existe, pero es muy rara. Y respecto a esa parasitosis, ya les he dejado bibliografía, que lo pueden revisar y puede ser suficiente con esa revisión. Entonces, vamos, como les decía, voy a focalizar toda mi atención en hidatidosis pulmonar. ¿Está llegando la diapositiva bien? Ya, si podemos verlo. Ya, perfecto. Entonces, esta es la presentación a toda pantalla más grande. Ya no se los puedo presentar. Ojalá que llegue lo suficientemente en forma conveniente para ustedes. Entonces, ya me conocen. Yo soy el doctor Miguel Ramos. Y vamos a hacer el tema de hidatidosis pulmonar. Se entiende por zoonosis todas las enfermedades e infecciones en que puede existir relación animal-hombre directamente o a través del medio ambiente, incluido portadores, reservorios y vectores. Entre las más de las 150 zoonosis descritas, se encuentra la hidatidosis, que es el tema que nos toca hoy día, específicamente hidatidosis pulmonar. Entonces, un momento voy a dejar de compartir. Voy a apagar mi cámara de tal forma que... ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿está llegando bien la diapositiva? Sí, doctor, sí, por favor. Ya, perfecto, entonces avanzamos. Ya. Definición. La hidatidosis es una parasitosis producida por el estadio larvario de la tenia equinococcus grandulosus que se enquistan en el hígado, el pulmón y con menor frecuencia en otros tejidos del hombre y de diversos animales. En cuanto a la epidemiología, la hidatidosis o equinococcus es una zoonosis de distribución mundial conocida desde los tiempos de Hipócrates. Es considerada como parasitosis rural. Tiene gran incidencia en zonas agrícolas y ganaderas de nuestro país. Todos sabemos que estas zonas ganaderas son fundamentalmente Tuno, Junín, Arequipa, Huancabelica, Cerro de Pasco, Cajamarca. En estas zonas, pues, esta zoonosis es endémica. Se ha reconocido también su presencia en zonas urbanas como Arequipa, Puno, Lima, Huancayo, etc. Ahora, las estadísticas clínicas no reflejan la verdadera cuantía de esta patología. ¿Qué es lo que no debemos olvidarnos de esta diapositiva? Es considerada una parasitosis rural. En esto quiero preguntarte, Piero, ¿ven ustedes la forma de remarcar la diapositiva? Sí, doctor, lo he remarcado con un cuadro rojo. Ya, perfecto. Eso es lo que quería asegurarme, porque en la clase anterior, lamentablemente, no salió este puntero, que ahora felizmente ya lo están viendo. Pero no se olviden que también esta parasitosis se ve en zonas, se encuentra en zonas urbanas, en zonas urbanas. Entonces, si fundamentalmente es una parasitosis de mayor incidencia en las zonas rurales, también tiene presentación en las zonas urbanas. Las especies que están involucradas en la hidatidosis se reconocen cuatro especies patógenas para el hombre. El equinococcus granulosus, es el parásito adulto que habita el intestino del perro, es la más frecuente, y esta es la que origina el quiste hidatídico. También existen otras especies, como el equinococcus multilocularis, es un parásito adulto en el zorro, y origina la equinococosis alveolar. El equinococcus oligarctus, parásito adulto en el zorro o en el perro salvaje, y el boheli, parásito adulto en el gato salvaje. Y naturalmente, como vemos acá, pues, para el hombre, en nuestro medio, ¿qué es lo que nos va a interesar? Nos va a interesar el equinococcus granulosus, ¿no? Equinococcus granulosus, parásito que habita el intestino del perro. Es el más frecuente y es el que va a originar el quiste hidatídico. En cuanto al parásito, nosotros acá tenemos que mencionar, tenemos una microfotografía. En esta de acá, en esta microfotografía, vemos al parásito, cómo está fijado, es una microfotografía, cómo se fija en la pared intestinal del perro. Estas son las vellosidades intestinales, y este es el parásito que está fijado en el intestino del perro. Entonces, este parásito habita el intestino del perro. ¿Qué características tiene? Este es un pequeño recuerdo de su curso de parasitología. En la que vemos, pues, que es un gusano plano, que en su estadio adulto mide unos 5 milímetros de longitud. Tiene un pequeño escólex piriforme, que está provista de ventosas, de 4 ventosas, y 30 o 40 ganchos dispuestos en doble corona, que le van a servir para su fijación. Entonces, se fija a través, se fija a través de estos ganchos, y estas ventosas que tiene, se fija en la pared intestinal del perro. Va a presentar un cuello corto y una estróbila con tres proglótidos. Conocidos como la inmadura, estos tres proglótidos, vamos a tener acá uno, la inmadura, la madura, y la grávida, tres proglótidos. Este proglótido, conocido como la grávida, es el más largo, ocupa más o menos el 50% de la longitud del parásito. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí almacena todos los huevos. Este parásito es un parásito hermafrónica. Acá en este segundo proglótido, en este segundo proglótido, es lo que va a tener los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, y de tal manera que se vale solo para la producción de huevos, que se va a almacenar en este proglótido conocido como la grávida. Se puede almacenar hasta 1.500 huevos, dicen así. Bien. Acá también tenemos algunas microfotografías, acá en esto de acá, vemos con claridad lo que señalábamos antes. El parásito tiene una corona, perdón, tiene una corona, tiene una corona de ganchos, doble corona de ganchos, que le va a servir para fijarse en el intestino del perro. Y también tiene ventosas, que le servirán también de un órgano de fijación. Entonces, acá en esta parte tenemos los tres proglótidos, recordando que el último proglótido es el más grande, ¿no? Es el más grande, y es el que va a almacenar los huevos. Este proglótido se conoce como la grávida. Entonces, aquí van a estar almacenados los huevos, estos huevos, si ustedes recuerdan, en su curso de parasitología, perdón, son huevos que tienen características muy particulares y que por esto son reconocidos en el estudio microscópico. Entonces, acá tenemos, si ustedes recuerdan, el huevo del parásito, ¿no? Que tienen, son huevos redondeados, que tienen una cubierta externa radiada, son de color marrón, y fundamentalmente este concepto hay que recordar. En su interior del huevo, en el interior del huevo, está enrollado el embrión hexacanto, embrión que tiene movimiento. Entonces, no se puede, este huevo no se puede diferenciar de las otras familias tenidarias, pero muy característico del quiste hidratívico. Bien, conociendo ya entonces, cómo es más o menos la morfología del parásito, sabiendo que en su tercer proglótido, conocida como la grávida, se almacena una gran cantidad de huevos, porque este parásito es un parásito hermafrodita, entonces ahora podemos entender mejor qué es lo que sucede. Estos huevos saldrán al exterior con las heces del perro. Los acá tenemos en el ciclo biológico, recordarán ustedes también, son conocimientos que ustedes los tienen y que solamente sirven de recuerdo. El huésped definitivo, el perro, el intestino del perro, habita el parásito adulto, el equinococcus grandulosos, que elimina huevos, estos huevos salen al exterior con las heces del perro, ¿no? Y estos huevos, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a contaminar el pasto, el agua que consume el ganado. Entonces este huevo va a ingresar al tubo digestivo del ganado, que consume pasto y agua contaminada por estos huevos. ¿Qué es lo que va a suceder en el tubo digestivo del ganado? Se rompe la cubierta, se rompe la cubierta del huevo y sale el embrión hexacanto que les había dicho. Ese embrión hexacanto va a atravesar la pared intestinal y por vía sanguínea va a llegar al hígado de estos animales. Llega al hígado. En el hígado se puede anidar y formar un quistida tídico. Si no se anida en el hígado, atraviesa los sinusoides hepáticos y por vía sanguínea por la vena cava inferior y llegará al corazón derecho. El corazón derecho pasará a los pulmones y en los pulmones pueden anidarse y formar un quisteida tídico. Si todavía superan la circulación pulmonar, llegarán a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y por vía sanguínea en forma sistémica pueden alojarse en cualquier órgano de la anatomía. Bien. Entonces. Acá en esta diapositiva, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, recapitulando, el perro, el perro es el huésped definitivo del parásito en la que tiene los quistes y el equinococos granulosos adulto. El perro elimina a través de las heces, salen los huevos del parásito, contaminan el agua, el pasto que consume el ganado y este ganado se parasita formándose quisticida tídico, bien sea en el hígado o bien sea en el pulmón. Cuando este ganado parasitado ya, estas vísceras, es beneficiado en forma artesanal, me refiero cuando digo forma artesanal, no se hace en un canal oficial siguiendo las reglas sanitarias dispuestas por las municipalidades, sino que se beneficia en forma artesanal, encuentran pues que el pulmón o el hígado están parasitados. ¿No? Encuentran al pulmón o encuentran al hígado que están parasitados y estos órganos parasitados los desechan y un perro que no está parasitado va a consumir estas vísceras con el quistida tídico. Este quistida tídico que entra al tubo digestivo de este perro no parasitado se convertirá en el parásito adulto y se completó el ciclo biológico, se completó el ciclo biológico. De esa manera es lo que se perdura en la existencia de la hidatidosis y del equinococcus granuloso. ¿En qué momento interviene el hombre? El hombre interviene como huésped accidental. Como huésped accidental. Si el perro es el huésped definitivo, el ganado es el huésped intermediario, el hombre es un huésped accidental. ¿No? Entonces, ¿qué va a suceder en el hombre? En el hombre. Por... Por manipular al perro. ¿No? Por manipular al perro. Pero tiene que ser un perro pues que esté parasitado por el equinococcus granuloso. Entonces, los parásitos adultos expulsan con las heces del perro decenas de miles de huevecillos que pueden quedar prendidos en los pelos próximos al ano del animal y pasar luego a su lengua y su saliva debido al instinto natural de aseo que los impulsa a lamer distintas partes de su cuerpo. Todos hemos visto cómo los perros se acicalan. ¿No? Se lamen la región perianal y luego se lamen también todo el resto de su cuerpo. Y si ahí hay huevos, pues los huevos los está esparciendo por todas las partes de su cuerpo. De su pelaje. Si el perro afectado lame luego a una persona o si ésta lo acaricia, los huevecillos pueden pasar a las manos de la persona, a su cara o incluso a su boca, produciéndose el contagio. Entonces, es un huésped accidental. Para que se dé esta situación, el perro tiene que estar parasitado. Entonces, por eso que esta diapositiva debemos tenerla muy presente para hacer las recomendaciones a todas las personas, ¿no? Si bien es cierto, todos queremos tener una mascota en casa, pero también debemos tener los cuidados estos. ¿Y a qué conclusiones podríamos ir sacando? Si vamos a tener una mascota en casa, ese perro deberá, debemos estar seguros que no es portador del equinococos granuloso. Entonces, deberá ser evaluado por un veterinario o en todo caso desparasitado para tener la certeza de que no vayamos a adquirir esta parasitosis transmitida por nuestras mascotas. Esa situación no es posible, pues, en el campo, en las zonas rurales o con perros callejeros. Entonces, la situación va a ser que van a transmitir y van a pasar estos huevos del parásito al hombre que es un huésped accidental. Acá tenemos en esta diapositiva, el hombre es un huésped intermediario accidental. ¿Cómo llega al hombre? Fíjense la cantidad de posibilidades mediante las cuales los huevos del parásito pueden llegar al hombre. Acá tenemos el parásito adulto. El parásito adulto habita el intestino del perro. Ese parásito elimina huevos. Esos huevos van a contaminar la zona del ano del perro y a través de la lengua del perro pasa, pues, a la piel y el resto del pelaje. Si manipulamos a un perro, también esos huevos pueden llegar a las manos del hombre. Y si las manos del hombre están con los huevos del parásito, en algún momento, por falta de buenos hábitos higiénicos, llegará a la boca del hombre. ¿No? Pueden llegar a través de los alimentos que consumimos. ¿Cómo así? Los huevos del parásito van a salir a través de las heces del perro. Estas heces del perro van a contaminar. Los huevos del parásito van a contaminar. ¿Qué cosa? El agua. Con esa agua contaminada podrían estar regándose verduras, ¿no? Con verduras que van a ser consumidas por el hombre. Hay muchas verduras que las consumimos crudas. Y si no están lavadas adecuadamente, puede ser una forma que llegan estos huevos al hombre. Puede ser a través del calzado. Nosotros estamos pisando zonas en las que existen huevos del parásito y luego nos estamos amasando los zapatos, quitando los zapatos. Y de esa manera pueden llegar los huevos a través de las manos del hombre. A través de las moscas, a través de los pájaros. En fin, ven ustedes acá, a través del polvo, hay múltiples formas como estos huevos que contaminan el agua y el pasto pueden llegar al hombre. O se parasita a través de la ubre de la vaca. Las vacas van a descansar en el pasto que están contaminados por los huevos. Esa ubre se va a contaminar con huevos y esos huevos pueden pasar a la leche. Y si esa leche no está hervida lo suficientemente, puede a través de la leche también llegar al hombre. Entonces, son múltiples las formas como el hombre puede hacerse un huésped intermediario accidental. Tener presente todas estas situaciones para que, para hacer las recomendaciones claras, precisas y educar a las personas para evitar esta parasitosis. Muy bien, entonces, vamos a centrarnos ahora en que el huevo del parásito llegó al hombre, por cualquiera de los medios que ya hemos conversado. En el hombre, los huevos del equinococcus granulosos ingeridos pasarán al intestino. Y en, una vez que llegan al estómago, llegan al intestino, los huevos pierden esa cubierta que habíamos dicho y sale el embrión hexacanto que tiene movilidad. Ese embrión hexacanto va a atravesar la mucosa intestinal y por vía sanguínea y linfática llegan al hígado, que es el primer filtro. Entonces, vamos remarcando estas situaciones. ¿Cómo llegan al hígado? Una vez que estos, este embrión llegó al hígado, tiene la posibilidad de enquistarse y formar un quiste hidatídico. Entonces, siempre pensemos al hígado como el primer filtro donde pueden anidarse el embrión hexacanto y formar un quiste hidatídico. Si este embrión hexacanto no se anida y supera todos los sinusoides hepáticos, a través de la vena cava inferior, llegarán al corazón derecho y al pulmón, que es el segundo filtro. Entonces, no olvidarse, los pulmones son el segundo filtro. Si este embrión hexacanto no se anida en el pulmón y atraviesa los capilares pulmonares, van al corazón izquierdo y por la circulación sistémica pueden llegar y anidar cualquier órgano. Tercer filtro. Entonces, esta es la forma como nosotros vamos a explicar la presencia de un quiste hidatídico a nivel hepático, un quiste hidatídico a nivel pulmonar o un quiste hidatídico en cualquiera de los otros órganos. Entonces, este concepto arbitrario de filtros no debemos olvidar y debemos entender muy bien. ¿Cuál será el primer filtro? El hígado. ¿Cuál será el segundo filtro? Los pulmones. ¿Cuál será el tercer filtro? Cualquier órgano de la economía. ¿Cómo llegaron a esos sitios? La explicación acabamos de darlo y eso deben tenerlo ustedes presentes permanentemente para entender bien esta enfermedad. Ahora vamos a mencionar a través de este esquema cuál es la estructura del quiste hidatídico. Una vez que se ha instalado el quiste hidatídico, entonces, este quiste hidatídico, vamos a centrarnos a nivel pulmonar porque es el tema que me corresponde. Cuando ustedes estén llevando su capítulo de gastroenterología, ahí conversarán en detalle sobre la hidatidosis hepática. Ahora estamos haciendo hidatidosis pulmonar, entonces, centrémonos sobre el tema de hidatidosis pulmonar. Una vez que ese quiste hidatídico, ese embrión hexacanto se anidó en el pulmón, se transforma en quiste. Y tiene un crecimiento lento, lento. Porque se considera que crece más o menos a un promedio de un centímetro o un centímetro y medio, aumenta de diámetro por cada año. Entonces, pues es un crecimiento lento. Un centímetro, centímetro y medio de diámetro aumenta cada año que tiene el parásito instalado en el pulmón. Ese parásito, una vez instalado, vamos a encontrar que tiene las siguientes estructuras. Este esquema nos ayuda muy bien. Entonces, va a tener la primera capa. La primera capa acá que está en verde, va a ser la capa que le va a dar la consistencia, que le va a dar la forma al parásito. Esta es denominada, tiene varias formas de llamarla. Unos lo llaman ectoquiste, otros le llaman la capa, es una capa de quitina, blanco-nacarada, ¿no? De consistencia, es blando, pero es la que le da la consistencia y la forma al quiste. Debajo de esta capa va a existir la siguiente, que es la capa, la germinativa. Esta es la membrana germinativa. Esta membrana germinativa, ¿qué característica tiene? Puede formar vesículas hijas. De la capa germinativa se forman vesículas hijas. Estas vesículas hijas pueden desprenderse, como en este caso. Esta es una vesícula hija que ya ha desprendido, que va a quedar sobrenadando en el líquido hidatídico, que es lo que ocupa todo el interior del quiste. Y, lógico, también vamos a encontrar la arenilla hidatídica, que son desechos del momento que se desprenden las vesículas hijas. Bien, esa es la estructura del quiste en sí. Entonces, tiene en su interior un líquido transparente en el que podemos encontrar vesículas hijas. Podemos encontrar arenilla hidatídica, podemos encontrar ganchos y escólex sobrenadando en el líquido. La capa germinativa, que es la que va a dar origen a estas vesículas hijas. Y encima de la capa germinativa vamos a encontrar esta capa, ¿no? De capa de quitina, que es de color blanco nacarado, que es la que le da la forma y mantiene la estructura del quiste. Cuando este quiste se ha instalado en el pulmón, como dije antes, crece lentamente y va a formar un tejido reactivo. ¿Quién forma el tejido reactivo? No lo forma el quiste, lo forma el huésped. Entonces, es un tejido reactivo pulmonar. A esto se le llama la periquística. Entonces, la periquística es un tejido reactivo inflamatorio que forma el pulmón alrededor del quiste. Si es un tejido formado por el pulmón, su estructura será con células propias del organismo y lo fundamental va a tener pequeños vasos sanguíneos. Pequeños vasos sanguíneos. Eso es importante entenderlo y eso nos va a explicar por qué en el quiste hidatídico puede presentarse hemoptisis. Cuando se rompe el quiste hidatídico o se desprende esta periquística del quiste en sí, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a ver ruptura de pequeños vasos sanguíneos y esos van a ser los que van a dar lugar a la hemoptisis que se suele ver también en la hidatidosis. Cuando se rompe este quiste, se romperá la periquística que tiene pequeños vasos sanguíneos, se romperá la capa de quitina, se romperá la capa germinativa y saldrá el líquido al exterior. ¿Cómo se va a manifestar la ruptura de un quiste? Clínicamente se manifestará a través de la gómica. Entonces, dato importante, ¿cuál será el contenido de la gómica cuando ésta se produce? Contendrá líquido hidatídico, líquido transparente, los pacientes lo describen con un sabor salado. Habrá en forma microscópica presencia de vesículas hijas, habrá presencia de ganchos escólex y macroscópicamente podemos estar viendo estas membranas. La membrana germinativa o la membrana que le da consistencia, que es la capa de quitina. Entonces, es importante entender y conocer la estructura del quiste para poder saber cosas importantes. Como cual, cada vesícula hija, cada gancho, cada escólex que hay en el interior del quiste hidatídico, potencialmente pueden formar nuevos quistes hidatídicos. Esa es la idea más importante que quisiera que quedara en ustedes. Cuando se rompe un quiste hidatídico y se produce la gómica, ¿qué va a suceder? Sale el líquido hidatídico, pero también salen vesículas hijas, salen ganchos, salen escólex. Parte de ello saldrá a través de la gómica, saldrá al exterior. Pero parte se quedará en el pulmón y podrá comprometer otras zonas del pulmón sano. Y en el transcurso de los años van a aparecer nuevos quistes hidatídicos. Porque las vesículas hijas y los ganchos y escólex, vuelvo a repetir, tienen la capacidad potencial de formar nuevos quistes. Este concepto es fundamental cuando veamos más adelante el cuadro clínico de la hidatidosis. Entonces, acá tenemos una pieza operatoria, un quiste hidatídico que ya ha sido extraído en la parte exterior. Acá en la parte exterior vamos a ver restos de qué? Restos de la periquística. No, la hemos dicho que la periquística es un tejido inflamatorio pulmonar reactivo a la presencia del quiste. Restos de periquística. Si abrimos, entonces ya tendremos acá que vamos a tener esta capa gruesa, que será la capa de quitina, blanco, nacarada. Esta será la capa germinativa, ya toda arrugada porque se le ha quitado todo el líquido. Entonces, esta es una pieza operatoria. ¿Por qué la vemos así? Porque cuando, para poder entender por qué aparece así. Cuando el paciente con quiste hidatídico se opera, los cirujanos ingresan y encuentran el quiste hidatídico. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a punzar ese quiste hidatídico y van a retirar líquido. Por supuesto que esto lo hacen con el mayor cuidado. Retiran líquido hidatídico y luego inyectan una solución hipertónica. Una solución hipertónica. En otros casos utilizan otras sustancias con la finalidad de qué? De neutralizar a todas las vesículas hijas, los ganchos y los escólicos. Entonces, una vez que han logrado la neutralización, retiran todo el líquido y recién extirpan el quiste. Ya vacuo. Por eso es lo que lo vemos en esta forma. Entonces, acá tenemos ya otra pista. La mayoría de las cirugías, la mayoría de la cirugía va a limitarse a la quistectomía. La resección del quiste y de la capa, la periquística. Entonces, son cirugías muy conservadoras en las que solamente se retira el quiste. Habrán algunos casos que ya no solamente se podrá retirar el quiste, excepto será necesario retirar un lóbulo. Como en este caso que ya estamos viendo, que acá en esta pieza quirúrgica existe parte de parínquima pulmonar. Ya que ya se ha tenido que hacer una lobectomía o una segmentectomía que incluya el quiste. Son decisiones que lo toma el cirujano al momento del acto operatorio. La gran mayoría de las resecciones son conservadoras, en las que solamente resecan el quiste y la periquística. En algunos casos van a tener que ser ya con componentes del parínquima, bien sea lobectomía. Y como vamos a ver más adelante en su momento, hasta puede llegar a ser una neumonectomía si el caso lo amerita y requiere esa medida tan drástica. Bien, esta es una microfotografía de las vesículas hijas, ¿no? Cada una de estas vesículas potencialmente puede formar un nuevo quiste hidatídico. Esta es una microfotografía de la arenilla hidatídica. Bien, entonces, regresamos ya al término de hidatidosis general. La localización de la hidatidosis, según la mayoría de las series, y esto ustedes lo van a ver en la literatura mundial, que dice que la localización hepática es la más frecuente, dando un 75% de casos. Seguido de la localización pulmonar en un 15%, y otras localizaciones un 10%. Es lo que señala la literatura mundial. Pero nosotros estamos en el Perú y tenemos que basarnos en lo que tenemos acá en el Perú. En nuestro medio, la localización quística más frecuente es la localización pulmonar. Es la localización pulmonar. Ocupa un 75% de localización pulmonar. Seguida de una localización hepática, un 20%. Entonces, ¿cuánto ya tenemos ahí? 95%. Y una localización en los otros órganos, más o menos a un promedio del 5%. Entonces, muy importante, ya no vaya a haber confusión. Como ustedes revisan la literatura mundial, es diferente. Pero acá en el Perú, la localización más importante es la pulmonar con un 75%, seguida de la localización hepática, un 20%, y un 5% en los otros órganos. Es notable la prevalencia a favor de la hidratidosis pulmonar en nuestra población. Entonces, Elliot, que fue un investigador, propone que dicha diferencia se debería a una modificada fisiología del hombre peruano de altura, que permitiría el paso del embrión parasitario a través del filtro hepático, ¿no? O características propias del parásito. Bueno, ya tenemos una probable explicación, pero lo concreto es que la localización pulmonar es la más frecuente con un 75%. Acá les traigo algunas imágenes tomográficas de localización del quístida típico. Acá, en esta primera diapositiva, vemos que es una localización hepática. Quístida típico hepática. Primer filtro. Ya las demás diapositivas son del tercer filtro. Y acá, por ejemplo, en esta segunda tomografía, vemos acá, este es el riñón izquierdo, este es el riñón derecho, y acá, en el riñón derecho, hay un quiste hidactívico. En el riñón. Tercer filtro, por supuesto, llegó por vía sistémica. Acá, en este corte tomográfico, tenemos el músculo psoas, y acá, en el músculo psoas, hay un quiste hidactívico. ¿Cómo llegó al músculo? Mediante la circulación sistémica. O sea, tercer filtro. En esta tomografía de acá, vemos un quiste hidactívico a nivel pericárdico. De igual forma, llegó a través de la circulación sistémica. Acá, estamos viendo un quiste hidactívico a nivel del vaso. Y en esta última diapositiva, perdón, en esta última tomografía, vemos un quiste hidactívico a nivel mediastinal. Entonces, este tercer filtro, como hemos dicho, no es frecuente. Acá, en nuestro medio, pues, alcanza un 5% más o menos. Lo que va a ser frecuente va a ser la localización pulmonar, que es el segundo filtro, un 75%, un 20% de localización hepática. La hidactidosis hepática, seguro que lo van a ver en detalle cuando vean su capítulo de gastroenterología. Y ahora nos vamos a limitar a ese 75% de localización pulmonar. Algunos ejemplos de localización extrapulmonar, acá tenemos. Muy bien, entonces, en cuanto a los síntomas que presenta esta hidactidosis, los quistes pequeños son asintomáticos y son detectados como hallazgo radiológico. Esto, este concepto, es muy importante y tiene una explicación que ya lo he dicho, ¿no? Ya lo he dicho. Los quistes pequeños son asintomáticos y son detectados como hallazgo radiológico. Una vez que el embrión hexacanto se instala en el pulmón, se convierte en un quiste y este quiste crece a un promedio de un centímetro o un centímetro y medio de diámetro por cada año. Entonces, es un crecimiento lento, muy lento, que va a permitir una adaptación y el organismo, nuestro organismo, ni se percata de la presencia del quiste por ese crecimiento tan lento. Entonces, este quiste alcanza tres centímetros, cuatro centímetros, cinco centímetros de diámetro y las personas ni se percata de su existencia. ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Entonces, ¿cuándo se llega al diagnóstico? ¿Cómo se llega al diagnóstico en estos casos? Se considera que son detectados como hallazgo radiológico, ¿no? Entonces, según sujeto, supongamos, en el caso de ustedes, los estudiantes que han ingresado a San Marcos, totalmente asintomáticos, saludables, pasan por un despistaje radiológico de pulmones, no les dicen nada, es porque no hay ningún problema pulmonar. De repente, a alguno, lo llaman y le dicen, señor, usted tiene acá un quiste hidatídico. Le sacan la placa y le muestran el quiste hidatídico. Dice, yo no siento nada. Por supuesto que no siente nada. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, son de crecimiento muy lento, ¿no? Otra posibilidad. Están ustedes por casarse, pasan por un control prematrimonial, y en el control prematrimonial exigen una placa de tórax y llaman al novio o a la novia y le dicen, señor, fíjese, señorita, fíjese, usted acá tiene un quiste hidatídico. Es un hallazgo radiológico. O una persona ingresa al hospital porque va a ser operada de la vesícula por cálculos vesicales y en su estudio preoperatorio incluye naturalmente una placa de tórax. Y para la sorpresa del cirujano y la sorpresa del paciente, el paciente es portador de un quiste hidatídico pulmonar. Totalmente asintomático desde el punto de vista respiratorio, pero tiene el quiste. Entonces, en la gran mayoría de casos de estos quistes, el diagnóstico es un hallazgo radiológico, porque el paciente cursa asintomático. Ocasionalmente, estos quistes pueden producir tos, hemoptisis o dolor torácico. Ya en antes hemos conversado por qué puede producirse hemoptisis en estos pacientes. Cuando se desprende la periquística, que es un tejido reactivo pulmonar, se desprende del quiste en sí, va a haber ruptura de pequeños vasos sanguíneos y eso puede dar lugar a hemoptisis. Entonces, seguro que bien conocen ustedes, cuando estamos hablando de hemoptisis, dentro de las posibles causas de hemoptisis, se menciona al quiste hidatídico. Naturalmente que no es la causa más frecuente de hemoptisis, pero entra en el diagnóstico diferencial. Ahora, si ese quiste llega a tener tamaños, pues, muy grandes porque tienen muchos años de evolución, y el quiste es un quiste grande, podría producir dolor torácico o dar síntomas explicables por la compresión de las estructuras vecinas. De repente es un quiste muy grande y está comprimiendo este vaso sanguíneo, se está comprometiendo los bronquios principales y pueden producir dos, o son quistes muy grandes que están ocupando espacio, pueden producir disnia, grandes esfuerzos. Pero no es lo frecuente, ¿no? Cuando este quiste hidatídico que está entero se rompe, ¿no? Entonces, ahí sí ya las cosas se complican y la ruptura del quiste sí va a producir una serie de manifestaciones, ¿no? Entonces, la ruptura del quiste sí da un cuadro clínico muy sintomático, mientras que el quiste hidatídico completo, que no está roto, que se conoce también como el quiste hidatídico no complicado, generalmente es asintomático y se diagnostica como hallazgo radiológico. Pero cuando el quiste se rompe, ahí sí se conviene a dar una serie de manifestaciones muy características que tenemos que tener presente. Entonces, entre esas características podemos mencionar que dará abómica, ¿no? Habrá abómica. Se rompe el quiste y hay salida del líquido con sus elementos, se elimina a través de la abómica, a través de una tos exigente con bocanadas de líquido transparente, que los describen de sabor salado, puede ver presencia de las membranas en esa abómica, ¿no? Si el quiste se rompe hacia la cavidad pleural, dará pues un derrame pleural. Entonces, va a haber tos exigente y fiebre. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de quistes hidatídicos que se rompen, en los siguientes días, como regla, se infectan. Entonces, dan cuadros de tos con espectoración purulenta, fiebre alta, estado tóxico. La ruptura del quiste y la salida del líquido hidatídico puede dar lugar a reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, puede ver que ese paciente al momento que presenta la abómica en las horas siguientes o el día siguiente, presenta una erupción eritémato-opaculosa pruriginosa en el cuerpo. Puede presentar, cuando se rompe el quiste, espasmo bronquiada, espasmo de glotis, dando situaciones de emergencia. Puede ver hipotensión, ¿no? Son reacciones de hipersensibilidad que se pueden dar por la ruptura del quiste. En algunos casos pueden conducir a enfermedades por complejos inmunológicos, como glomérulo nefritis. Con subsecuente síndrome nefrótico y amiloidosis secundaria. Otro concepto que deben ustedes tener presente es quiste que se rompa, es una regla que se va a infectar. Quiste que se rompe, quiste que se infecta. Entonces, el quiste se rompe, se manifiesta esa ruptura a través de la abómica, y en los días siguientes se empieza a aparecer tos, espectoración prulenta, fiebre, estado tóxico. Ahora, en cuanto a las calcificaciones que puede tener el quiste a nivel pulmonar, no son frecuentes. Mientras que las calcificaciones del quiste sí son muy frecuentes a nivel hepático. Muy bien, entonces... Tener presente todas estas características que estamos mencionando. Entonces, ya entramos a conversar sobre el cuadro clínico, sobre el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad se basa en cuatro pilares fundamentales. En el cuadro clínico, la serología, las imágenes y el estudio etiológico. Entonces, el cuadro clínico ya hemos avanzado un poco, que en el paciente con quiste hidatídico, que no está complicado y el quiste está en TEP, es un paciente que generalmente cursa asintomático. Mientras que si el quiste se rompe, ahí sí da un cuadro muy sintomático. Entonces, cuando hay ruptura del quiste, hay un cuadro muy sintomático que ya lo vamos a comentar. Otro pilar en el diagnóstico de la hidatidosis será la serología, también que lo vamos a comentar. Las imágenes trascendental para el diagnóstico de esta enfermedad. Y finalmente, el diagnóstico etiológico. ¿Cómo llegaremos al diagnóstico etiológico? Vamos adelantando. Nosotros podemos tener un cuadro clínico sugestivo, podemos tener una serología positiva, excelente, pero no todos los casos cursan con serología positiva. Entonces, puede ver que el paciente sí tiene un quiste hidatídico, pero tiene serología negativa. Puede tener imágenes perfectamente compatibles con hidatidosis, pero también podrían ser compatibles con otras enfermedades. Entonces, nos quedaríamos con un diagnóstico presuntivo. Pero si nosotros establecemos el diagnóstico etiológico, no va a haber ninguna duda en cuanto al diagnóstico definitivo. Pero, ¿cómo llegaremos al diagnóstico etiológico? Encontrando las estructuras patognomónicas de la hidatidosis. ¿Cuáles serán esas estructuras patognomónicas? La presencia de membranas, la presencia de ganchos, escólex, vesículas, que solamente se encontrarán, pues, esos elementos en una hidatidosis pulmonar. Ya vamos a llegar también a ese punto. Entonces, recuerden, el diagnóstico está basado en estos cuatro pilares importantes. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a hacer un pequeño... ...de conversación directamente con ustedes. Muy bien. A ver, ¿cuántos tenemos hoy día? 27 asistentes. Ustedes son 28, o sea, hay 26 alumnos que están presentes. Muy bien, vamos empezando a ver por acá. Como les dije, la recomendación inicial, si no sé si todos escucharon, al momento que les pregunte, por favor, prendan su cámara, su micro y su cámara, para ir conociéndolos. A ver, vamos conociendo a Sandra. Sandra Arroyo. ¿Estás presente? Sandra. Sí, por favor. Hola, ¿cómo estás, Sandra? ¿Puedes prender tu cámara? No, mi cámara no funciona. No, ya no hay ningún problema, Sandra. Perfecto. A ver, Renato Cárdenas. ¿Me podrías esperar un momento para poner mi cámara? Cómo no, cómo no. Muchas gracias. Entonces, comentábamos hasta este momento que es muy importante conocer el ciclo biológico del parásito, cómo ingresa el parásito al hombre, que es un huésped accidental intermedial, un huésped intermediario accidental, ¿no? Entonces, habíamos dicho, a ver, Renato, ¿ya estás listo? ¿Estás en clase? Sí. Sí, sí, un momento, por favor. Ya, no importa si tienes dificultades, Renato, va a ir preparándote. A ver, ¿qué dice Paul, Paul Contreras? ¿Estás presente Paul? Paul vino y se fue. Paul vino y se fue. A ver, este, Mario Hilario está presente. ¿Puedes prender tu cámara? ¿Aló? ¿Se va a escuchar? Yo te escucho bien, yo te escucho bien. Mario Hilario. No sé, ¿qué pasa con los que pasan muchachos? No puedo, no puedo comunicarme con ninguno de ustedes. A ver, con Piero. Piero. Sí, doctor. Ya, prende tu cámara. Ya, Piero. Muy bien. Este, ponte un poquito más atrás, Piero, para poderte ver bien, porque ahí está, ah, excelente, esta es la forma como ya de presentarse. Ya la finalidad de esto tiene, pues, su fin, ¿no? ver, entrenarnos a aparecer en público, dirigirnos a cuando participamos. ¿Por qué lo hago esto? Porque no puede ver un auditorio más amigable que sus compañeros, que una clase de 30, de 28 compañeros y un profesor. Es el auditorio más amigable que tú vas a tener para que participes. Y parte de su entrenamiento de ustedes es justamente participar. No se limiten a la participación oral. Pujen su cámara, porque de esa manera ustedes también van, se van afiatando en su participación. Ya, muy bien, Piero. A ver, te pregunto entonces, ¿recuerdas cuál es, cómo ingresa en los huevos el tístida típico al hombre? Hay así, usted mencionó que hay últimas formas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ya. Bueno, vamos a obviar eso, porque no tenemos mucho tiempo, eso es una lástima, porque a mí me gusta que ustedes participen. Ya llegó el huevo del parásito a la boca del paciente, por cualquiera de las formas que ya hemos comentado. Y ahí va adelante, continúa. Ah, ya, usted mencionó que ingresa en los huevos, luego a nivel intestinal, hay ruptura, en este caso de este, y sale el embrión que tiene capacidad de movilizarse. El embrión que es sacanto, ¿cierto? Ya, perfecto. Y llega hasta el sistema, va a llegar al hígado, sistema, por sistema linfático y hematógeno. Y, bueno, ahí se puede. Por el sistema corta, ¿no es cierto? Ajá. Por el sistema corta. Ya. Y luego, en este caso se produce el primer filtro. Si en caso no, en este caso, se forma el quista K, sigue el embrión pasando por, ahora esta vez por circulación sistémica, hacia el pulmón. No, circulación sistémica no, por la vena acá va inferior. Perdón, perdón, claro, vena acá va inferior hacia, en este caso, a la circulación derecha. Claro, luego, este, pasaría, en este caso, al pulmón. Y si acaso no, no, no queda acá, no se mide acá, llega hacia el corazón izquierdo. Ya. Y después pasa a circulación sistémica y puede llegar hasta cualquier otro orden. Perfecto. Muy bien, Piero, muy bien. Eso, ay, deben recordar. Gracias, Piero. A ver, vamos a pasar ahora a Paul Contreras. ¿Está Paul Contreras? ¿Estás? Bien, bien. Paul. A mí no me parece que esté bien, ¿no? Que ustedes, eh, aparezcan en el listado. Sí, doctor. ¿Estás? Doctor, no, este, disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que Paul me ha escrito ahorita al, al, al WhatsApp, y me ha hecho que tiene problemas con el internet, que suele pasar a esta hora. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo se llama este, eh, Mario, Mario Hilario está? Mario, ¿está? Doctor, sí estoy, doctor, sí estoy. ¿Dispones de cámara, Mario Hilario? No, no puedo prender la cámara ahorita, No te preocupes, no te preocupes, Mario, lo importante es que escuches. Marco Antonio Gutiérrez está? Marco Antonio. A ver, voluntariamente voy a pedir a alguien que disponga de su cámara para que pueda prender su micro y su cámara para poder conversar un minuto. Doctor, doctor, es que a mí me preguntó hace un rato y ya se listo. ¿Ya tienes tu cámara, Renato? Sí, ¿puede verme? Prendela, pues. ¿Puedo observarme? No te veo, no te veo, Renato. ¿Alguien va a observar? ¿Puedo observar? ¿Puedo observar? ¿Puedo seleccionar sobre mi hijo, no? No sé, sobre mi cara, sobre mi nombre, y ahí se me va a poder ver. ¿Se dan ustedes cuenta muchachos lo importante que es participar en esta forma? De tal manera que cuando ustedes estén haciendo su exposición, van en estas prácticas, van tomando confianza, se van entrenando para que el momento que tengan que intervenir lo hagan con más tranquilidad, lo hagan en mejores condiciones. Esa es la finalidad de que les pido de que prendan su cámara. A ver, ¿alguien voluntariamente que tenga su cámara disponible? ¿Aló? ¿Quién es? Yo. Pero prende tu cámara, pues. Sí. Ah, ya. Perfecto. Lo más probable es que no tienes, no tienes su foto, solamente tienes un avatar. Pero si prendes la cámara, se te va a poder ver. Doctor, sí la podemos ver nosotros. No sé si puede... ¿A ti? Sí. ¿Y por qué no lo veo yo? Tendría que ir a donde está el... En participantes, en personas, y dar clic a mi imagen. Ya. ¿Cómo te llamas? Renato Juan Cardanza Colaya. Renato. A ver. Bueno. Vamos, ¿cómo se llama este? A ver. Ya. No, ya. Como entrenamiento, creo que está bien suficiente, porque así no nos va a ganar el tiempo. El alumno que está participando, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el alumno que está participando? Renato, doctor. Renato. Ya. Renato. Sí. Te pregunto a ti, Renato. Acá está Renato. Ya te estoy viendo ya ahora. Ya. Ponte un poquito más lejos, que... Ah, un poquito más lejos, ponte un poquito más lejos, porque está... Ahí estás mejor, ¿ves? Te das cuenta. Todas estas cosas, practiquen ustedes entre sus compañeros, para que, al llegar el momento que tengan que exponer, ya ustedes están ya con todos estos detalles. Muy bien, Renato. Nos había... Habíamos hablado de los filtros. Primer filtro, segundo filtro, tercer filtro. ¿Tú crees que eso tiene aplicación clínica, Renato? Saber que existe el primer filtro a nivel hepático, ¿crees que tiene aplicación o no? Bueno, yo, cuando escuché esto, pensé que tenía alguna aplicación de saber de que, por lo menos, si encontrábamos un quiste hidacídico en el pulmón, también podíamos encontrarlo en el hígado, ¿no? Pero después aclaraban de que aquí la prevalencia era inversa, ¿no? Que era más constante encontrar quistes en el pulmón, que encontrarlos en el hígado, ¿no? Pero sí, sí nos podría quizás dar algún tipo de aplicación para que cada vez que encontremos un quiste en el pulmón, pensemos en también analizar el hígado, ¿no? Ya. Muy bien, Renato. Perfecto. Apaga nomás tu cámara. Perfecto. Esa es la idea de tener presente los filtros, ¿no? Si yo estoy viendo un paciente con un quiste hidacídico pulmonar, tengo obligatoriamente que hacer un despistaje de compromiso hepático. ¿Por qué? Porque existe un primer filtro. Si está un gastroenterólogo o un médico general está viendo que un que tiene un quiste hidacídico hepático está en la obligación de hacer un despistaje y determinar si hay compromiso pulmonar o no. Esa es la aplicación clínica que tiene el conocer estos filtros. Muy bien, muy bien, Renato, al decirnos que si ves un paciente con quiste hidacídico pulmonar, estás en la obligación de descartar compromiso, compromiso hepático. Muy bien, vamos a continuar la presentación, ¿ya? ¿Están llegando las imágenes a ustedes? ¿Aló? Sí, un momento, doctor. ¿Llega? Ya, sí podemos ver. Ya, perfecto. Ahora, ¿están llegando? ¿Llega la imagen? ¿La diapositiva? Sí, sí, doctor, sí podemos ver. Muy bien, entonces, continuamos. Entonces, acá tenemos que el quiste hidacídico pulmonar va a tener dos presentaciones clínicas muy características cuando vemos a los pacientes. La primera opción va a ser que estemos ante un quiste hidacídico simple, un quiste hidacídico simple, que se llama también quiste hidacídico no complicado. O sea, ¿cuál es ese? Es el quiste que está entero, que generalmente es un sujeto asintomático, ¿y cómo se llegó al diagnóstico? Por un hallazgo radiológico. Será un paciente que presente síntomas y el quiste es muy grande y le puede estar produciendo manifestaciones inespecíficas como dolor torácico, un poco de tos, un poco de disnia, pero generalmente la gran mayoría de pacientes cursan asintomáticos. Ese es el portador del quiste hidacídico simple o no complicado. Cuando ese quiste hidacídico simple o no complicado se rompe, pasa a la situación de quiste hidacídico roto o complicado. ¿No? Entonces, un quiste simple se rompe y pasa a la situación de quiste hidacídico roto o complicado. En este caso, ese paciente ya no es asintomático, es muy, muy sintomático, muy sintomático. ¿Cómo se manifestará la ruptura del quiste hidacídico desde el punto de vista clínico? Con la vómica. Con la vómica. ¿No? Entonces, clínicamente vamos a tener estas dos posibilidades. ¿No? Un paciente con quiste hidacídico simple no complicado, o un paciente con quiste hidacídico roto o complicado. Muy bien. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un paciente con un quiste hidacídico simple, un quiste hidacídico no complicado. ¿No? Entonces, acá vemos que tiene un quiste hidacídico. Entonces, este quiste hidacídico es único en este pulmón izquierdo. Debe tenerlo varios años por su diámetro, pero que ha ido creciendo muy lentamente, de tal manera que no le produce mayor molestia al paciente. ¿Cómo se diagnosticó? Como un hallazgo radiológico. Acá, por ejemplo, vamos a bajar esto para que no moleste. Doctor, puede señalar parte oculta al que dice, y ahí ya vamos a dejar de verlo. A ver, ahí estamos, entonces, acá en esto, y acá tenemos, entonces, un paciente con un quiste hidacídico. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, sí, doctor. Ya, entonces, acá no hay problema en la que se ve muy bien este quiste hidacídico, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en esta, en esta diapositiva. Esta paciente, porque es una mujer, estaba asintomática y esta placa se toma en septiembre del 2014. Septiembre del 2014. Entonces, se hace el diagnóstico radiológico de un quiste hidacídico simple. La recomendación, ¿cuál es? Debe operarse. Pero la paciente, por X razones, que ya no vamos a discutir, por X razones, toma esa decisión de no hacerlo, y luego, ya, ¿qué es lo que aparece? aparece en abril del 2015. Y en abril del 2015, ven ustedes cómo ha variado este quiste hidacídico que inicialmente estaba entero, ahora ya está ya complicado, se ha roto el quiste. ¿No? Entonces, cuando estamos en casos como este, en el que tú ya conoces que un paciente tiene un quiste hidacídico simple, como en este caso, y te recomiendas que debe operarse, y no lo hace, y más adelante viene muy sintomática, con tos, con espectoración purulenta, con fiebre, con estado tóxico, y dispones de la placa anterior, el diagnóstico no ofrecerá ninguna dificultad, pues, ¿no? Dirás, oye, tenía un quiste hidacídico acá en el, en el mes de, A ver un momentito para sacar esto que está molestando. Dirás acá, pues, en septiembre del 2014 tenía un quiste, y ahora en abril del 2015 viene con muchas molestias. Entonces, con estas dos placas no hay ningún problema en el diagnóstico. Pero no todos los casos vamos a verlos, pues, con esta facilidad, ¿no? Va a haber que se presenta un paciente que nunca hemos visto anteriormente, no sabíamos que tenía un quiste, y simplemente se está presentando ya con el quiste roto, ¿no? Hay esa opción. Muy bien. Doctor, una consulta. Dime. La segunda placa, si es que se viera sin tener, en la primera, ¿cuál sería la otra posibilidad? Si solamente tuvieran la segunda placa. La segunda placa nomás. Entonces, acá, en esta segunda placa, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá tienes que tener en cuenta todo, como desde el primer momento, ¿no? Al paciente hay que verlo en forma integral. Hacerle una buena historia clínica, hacerle un buen examen físico, hacerle un buen planteamiento diagnóstico, un buen plan de trabajo, y con eso debe salir el diagnóstico. Entonces, si nosotros, como tú estás preguntando, no tenemos esta primera placa y solamente tenemos esta segunda, será la historia clínica completa la que nos sugerirá la posibilidad de un quiste datídico complicado. Empezaremos desde la primera parte, en la afiliación del paciente, de dónde viene el paciente, cuál es la ocupación del paciente, cuáles son sus antecedentes epidemiológicos, cría animales, tiene perros, viene de una zona rural, viene de una zona urbana, si encontramos antecedentes epidemiológicos positivos, que cría animales, cría perros, entonces ya estamos pensando en la posibilidad de una hidatidosis. Si la historia clínica cuidadosa nos señala de que el paciente ha tenido la sospecha de gómica, porque para eso tenemos que hacer las preguntas precisas, hay sospecha de gómica, aumentará nuestra posibilidad diagnóstica. Y si a eso se agrega que después de la gómica, en los días subsiguientes apareció tos, espectoración purulenta, fiebre, entonces se va aclarando cada vez más, y diríamos esto probablemente es un quistidactídico complicado, ¿no? Porque esta imagen también uno podría pensar que puede ser un cuadro neumónico, puede ser un absceso, pero la historia clínica va a ser diferente en cada una de esas situaciones, ¿no? Entonces, haremos el plan de trabajo completo, que incluirá, pues, ya hemos dicho los pilares del diagnóstico, cuadro clínico, segundo, hemos hablado de serología, tendríamos que pedirles las pruebas serológicas, tendríamos que hacerles las imágenes, completar con imágenes, y finalmente establecer el diagnóstico etiológico, tratando de demostrar la presencia de ganchos, escólex, vesículas, sigas. Muchas veces se hace todos esos pasos, y sin embargo no se llega al diagnóstico, pero el primer, la primera opción sigue siendo quistidactídico complicado, y con ese diagnóstico el paciente entra a sala de operaciones, y ya con la pieza quirúrgica se confirma el diagnóstico. ¿Con eso he contestado a tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Ya, muy bien. Muy bien, entonces ahora entramos a las manifestaciones clínicas. El quistidactídico simple, en la gran mayoría de casos, el paciente cursa sintomático, ya lo he dicho, es un hallazgo radiológico, también ya lo hemos comentado en detalle. Ahora, si el quiste es grande, puede producir compresión de estructuras intratorásticas, y dar lugar a un dolor torácico inespecífico, a tos seca, también ya lo hemos comentado. Ahora, las manifestaciones del quistidactídico complicado, este paciente sí es muy sintomático. ¿Qué cosa es lo que va a presentar? Tos exigente. Tos exigente. Ese paciente va a cursar con tos. Va a presentar, tenemos que buscarla en la historia clínica, si ha habido vómica o no ha habido vómica, pudo haberse presentado vómica, y también hemoptisis, ya hemos explicado cómo se explica la hemoptisis, si ha habido alguna manifestación de hiperreactividad bronquial, también ya lo hemos comentado, puede haber urticaria, puede haber edema de glotis, puede haber broncoespasmo pulmonar, o puede haber hipotensión, entonces si hay alguna hiperreactividad bronquial. Y hemos dicho que es casi una regla que se produzca la infección del quiste, dando lugar a un cuadro que semeja mucho a qué? Al absceso pulmonar. O sea, ¿qué cosa da? Da fiebre, da tos con esputo purulento, da cuadro séptico, y cuando sacamos una placa de tórax, probablemente veamos un nivel hidroaéreo. Entonces nos confunde con un absceso pulmonar. Pero será la historia clínica la que va a aclarar, si tenemos en cuenta sus antecedentes epidemiológicos, tenemos en cuenta el lugar de donde viene, y la forma como se ha instalado el cuadro. Podemos hacer el diagnóstico diferencial. Pasamos al segundo pilar del diagnóstico. Ya hicimos el cuadro clínico, ahora el segundo pilar, hemos dicho que son las reacciones serológicas. Las pruebas serológicas permiten un diagnóstico específico, pero para que tengan algún valor, se requiere de una reacción antígeno-anticuerpo, por lo que es importante que exista una buena capacidad, que haya una buena capacidad del huésped, que haya una buena respuesta inmunológica del huésped, que haya el contacto de este sistema inmunocompetente con los antígenos. Se puede presentar reacciones falso-positivas, hay que tener en cuenta, también como falso-negativas, ¿no? Son útiles para el diagnóstico, por supuesto, y ninguna de las técnicas permite por sí sola el diagnóstico, ¿no? Entonces, las pruebas serológicas son muy importantes, pero tienen ciertas limitaciones. Cuando hablamos de pruebas serológicas, tendremos estas dos pruebas que van a ser las más importantes. Y acá me centro porque va a ser la inmunoelectroforesis, también denominada el arco quinto. Y la otra prueba fundamental será la prueba de ELISA-IGG. En el arco quinto, esta prueba está basada en la detección de anticuerpos en el suero del paciente contra el antígeno 5 del líquido hidratívico. Entonces, es una prueba muy simple, es una prueba que está al alcance de todos los hospitales, ¿no? Es muy frecuente y de muy fácil realización. Pero, ¿qué características tiene? Y ahí está lo importante. Tiene una especificidad del 100%, pero tiene una sensibilidad baja, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender. Si nosotros tenemos un paciente con el arco quinto positivo, estamos diciendo que tiene un 100% de sensibilidad. ¿Eso qué significará? Que ese paciente sí tiene un quinto hidratívico en alguna parte de su organismo, porque es una prueba de 100% de sensibilidad. Pero tiene una prueba, tiene una prueba, perdón, tiene una alta especificidad de 100%, pero tiene una sensibilidad baja. ¿Eso qué cosa quiere decir? Nosotros podemos tener un paciente con un tistidatídico, con su cuadro clínico, su cuadro radiológico, perfectamente compatible con tistidatídico, y hacemos un arco quinto y nos sale negativo. ¿Por qué? Porque es una prueba que tiene baja sensibilidad. Entonces, puede ver hasta un 40% de falso negativo. Este es otro dato importante. Puede ver hasta 40% de falso negativo. Entonces, por eso es lo que se recomienda, hacer una prueba de alta especificidad como el arco quinto, combinado con una prueba de alta sensibilidad, que es el ELISA-IGG. Entonces, de esa manera, combinamos estos dos pruebas serológicas, y nos va a acercar más al diagnóstico. Repito, el arco quinto, que tiene una alta especificidad, pero baja sensibilidad. Lo acompañamos de una prueba de ELISA, que tiene una alta sensibilidad. Entonces, de esa manera, nos acercamos al diagnóstico. También se pueden usar las otras pruebas, que se van a basar más o menos en los mismos criterios que estamos señalando. ¿No? También hay unas pruebas que no tienen mucho uso, ¿no?, en todos los hospitales. No se dosa, lo que ya se dosa son los antígenos circulantes. ¿Cómo se dosan los antígenos circulantes? Con una prueba de ELISA. Esto es una prueba que no está disponible en todos los hospitales. Mientras que las dos anteriores que he mencionado, sí. Vamos a ir un poquito más rápido, entonces. ¿Qué es lo concreto? Se recomienda la utilización combinada de una prueba muy sensible, como es el test de ELISA, que tiene un 93% de sensibilidad, con una prueba muy específica, como es el arco quinto, que tiene 100% de especificidad. Entonces, hay que combinar estas dos pruebas. Hay que tener en cuenta, además, que aproximadamente un 10 a 20% de los pacientes con quistes hepáticos y un 40% de los que presentan quistes pulmonares no producen anticuerpos séricos detectables, por lo que las pruebas serológicas darán negativas. Esto es muy importante que ustedes tengan presente. Entonces, decir, oye, tiene pruebas negativas, entonces no es un quiste de decir, no, señor, tengan en cuenta este criterio. No producen anticuerpos séricos detectables, por lo que las pruebas serológicas darán falso negativo. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Lo importante, es muy, muy importante que ustedes tengan presente que la negatividad que la negatividad de las pruebas serológicas, la negatividad de estas pruebas serológicas no descartan la presencia de un quiste hidratídico. Nos ayudarán mucho cuando son positivas, pero cuando son negativas no nos está descartando la presencia de quiste hidratídico. Y hemos explicado el por qué pueden salir negativas. Entonces, vamos concluyendo en cuanto a este diagnóstico serológico, ¿no? Que es el segundo pilar en el diagnóstico. Las pruebas serológicas deben ser utilizadas e interpretadas en correlación con qué? Con los datos epidemiológicos. ¿Cómo sacaremos los datos epidemiológicos? En la historia clínica. Deben ser contrastados con las manifestaciones clínicas. ¿Dónde sacaremos eso? De una buena historia clínica. Y deben ser contrastadas con el diagnóstico por imágenes que vamos a hacer. Entonces, bien utilizadas las pruebas serológicas son muy útiles. Muy útiles cuando son positivas. Y cuando son negativas, tener en cuenta que van a primar los criterios epidemiológicos, los criterios clínicos y los criterios por imágenes. Muy bien. Pasamos al tercer pilar del diagnóstico. Ya hicimos el pilar del diagnóstico clínico, el diagnóstico serológico. Ahora pasemos al diagnóstico por imágenes. Entonces, ¿qué imágenes vamos a usar para el diagnóstico de hidatidosis pulmonar? Estoy hablando de hidatidosis pulmonar. Entonces, vamos a usar la placa simple de todas. No se olviden. Placa póstero anterior y lateral. Póstero anterior y lateral correspondiente. Vamos a usar la tomografía computarizada. Y vamos a usar la ecografía. Estos son los tres exámenes por imágenes que no debemos olvidarnos. Recuerden, la ecografía no está acá referida para hablar de una ecografía pulmonar. Estamos hablando, la ecografía en este caso, para hacer descarte del primer filtro. O sea, hacer una ecografía abdominal para descartar, ¿qué? Descartar una hidatidosis hepática. Ante la hidatidosis pulmonar, será pues la placa de tórax y la tomografía, los dos exámenes por imágenes, más que suficientes para poder establecer el diagnóstico. Entonces, la placa de tórax, ¿qué características tiene la placa de tórax? Esa placa de tórax va a ser en el quiste simple no complicado y en el quiste roto complicado. Dos situaciones completamente diferentes, con cuadros clínicos completamente diferentes. Este primero, generalmente asintomático y el quiste roto muy sintomático. Bien, ¿qué es lo que sucede en el quiste simple no complicado? Habrá la presencia de una imagen redondeada u ovalada, pero que tiene bordes bien definidos, tiene una densidad de agua, una consistencia homogénea y pudiera, pudiera encontrarse el signo del menisco. Por favor, ahí, cuidado, yo no estoy diciendo que necesariamente va a ver el signo del menisco, estoy diciendo pudiera ver el signo del menisco. Pero los anteriores, las características anteriores, va a ver en todos. Y en el quiste hidratídico, roto, complicado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar un nivel hidroaéreo. Puede ver el signo del camalote, puede encontrarse una imagen de aspecto tumoral, o puede encontrarse una imagen con una cavidad residual. Lo vamos a ver en imágenes, pero ¿cuál va a ser la imagen más frecuente en esta situación? Va a ser el nivel hidroaéreo y el signo del camalote. Va a ser lo más frecuente en el quiste hidratídico complicado. Bien, esto es lo que nos dice la teoría, y esto es lo que vamos a ver en imágenes, en la cantidad de radiografías que vamos a revisar. En cuanto a la tomografía computarizada, para terminar, y después vemos ya las imágenes. En la tomografía computarizada, fíjense señores, esto es muy importante. Va fundamentalmente, va a diferenciar la formación quística de la formación sólida. Ese es uno de los aportes más importantes que da la tomografía computarizada. Te diferencia y te dice, ¿esta es una formación quística o esta es una formación sólida? Si te está indicando que es una formación sólida, pues ya tendrás que pensar en un problema tumorado. ¿No? Tumoral. Te dice, ¿es una formación quística? Pensarás que es un quiste hidratídico. ¿Y qué otra aplicación importante tiene la tomografía? Identifica el número de quistes y su localización. Muchas veces vemos pacientes no con un solo quiste, sino con uno, dos, tres, varios quistes. No solamente en el lado izquierdo, sino también en el lado derecho. Entonces, la tomografía nos identifica el número de quistes y su localización. Localización que será importantísima, pues, desde el punto de vista quirúrgico para el cirujano, porque querrá saber dónde está localizado el quiste, cerca a qué estructuras vasculares o a qué estructuras bronquiales para que tenga el mayor cuidado al momento de hacer la intervención. Va a servir también para la evaluación de las calcificaciones del quiste. Hemos dicho que los quistes hidratídicos pulmonares no se calcifican frecuentemente. Son los hepáticos los que mayor o menos se calcifican. Define con mayor relación, con mayor precisión, las relaciones anatómicas del quiste y las alteraciones producidas por esto. Importantísimo para el cirujano. Va a ver, dada una detección del cambio de volumen. ¿Cómo está cambiando de volumen el quiste en el tiempo? Y va a servir la tomografía computarizada. No se olviden, así como sirve para el diagnóstico, así como sirve para el diagnóstico, también va a servir para el control posoperatorio. El paciente ya fue operado, entonces será la tomografía junto con la placa simple de tórax, la que más adelante nos servirá para el control posoperatorio. Y en el control preoperatorio, en el diagnóstico, ¿cuál es el aporte más importante? Nos diferencia de una formación sólida y de una formación líquida. Y luego nos da la precisión en cuanto al número y la localización de los quistes. Fundamentales son esos datos para nosotros siempre pedir una tomografía computarizada. Y la ecografía abdominal que dijimos es un examen sencillo y no invasivo, muy sencillo, no invasivo, que tiene bajo costo y tiene una alta sensibilidad y una especificidad del 95%. ¿Estamos buscando nosotros acá hidratidosis pulmonar? No, estamos buscando compromiso del primer filtro. Entonces, no se olviden, obligatorio hacer el despistaje de compromiso hepático en todo paciente que tiene hidratidosis pulmonar. Bien, acá entonces empecemos a ver estas radiografías. Entonces, acá tenemos un paciente que tiene un quiste hidratidico pulmonar. ¿Cómo es la imagen en el quiste hidratidico simple? Es una imagen redondeada u ovalada, de borde nítido, densidad homogénea. A través de esta opacidad se ven los arcos costales. Perfecto. Acá tenemos la placa en lateral, donde está el quiste hidratidico. Entonces, el quiste hidratidico está localizado ahí. Opacidad de densidad homogénea, borde nítido, regular el borde y a través de la opacidad se ven las estructuras óseas, en este caso los cuerpos vertebrales. Acá tenemos, en esta radiografía ya tenemos, ¿cuántos quistes? Acá tenemos dos quistes, ¿no? Este quiste que se ve con toda claridad y acá tenemos un segundo quiste que no tiene la misma claridad del anterior. Presencia de dos quistes. No se olviden que en las placas de tórax tienen placa póstera anterior y lateral, y lateral. Entonces, acá pediremos nosotros la lateral de este caso y acá mire, ve ustedes, cómo se aclaran las imágenes en esta placa en lateral. Tenemos acá este primer quiste, borde nítido, densidad homogénea, redondeada u ovalada, y el segundo quiste que tiene localización posterior. Borde nítido, densidad homogénea, que a través de esta opacidad se ven las estructuras óseas. Dos quistes hidratidicos. Entonces, acá en este caso, la tomografía computarizada tendrá, pues, un alto valor. Repito, la tomografía nos sirve para decirnos si estas estructuras son sólidas o son líquidas. Primera por. Segundo, su localización exacta y su número exacto en los casos de hidratidosis múltiple. Acá tenemos, fíjense ustedes, este es un quiste hidratídico simple, porque es un quiste hidratídico que está entero, pero fíjense el tamaño, ¿no? Fíjense, el tamaño es inmenso. Está ocupando más de las tres cuartas partes del campo pulmonar del labio izquierdo. En los años que he venido trabajando, es el quiste de mayor tamaño que he tenido oportunidad de ver. Todas las placas que les estoy mostrando son placas de pacientes vistos en el hospital Revalgati. Si muestro alguna placa que no ha sido visto, que no ha sido paciente de Revalgati, también lo seguro que va a tener la observación correspondiente de dónde estoy sacando esa placa. Mientras no haya ninguna observación, son placas del hospital Revalgati. Tremendo quiste hidratídico. ¿Este paciente podríamos decir que venía sintomático? No, porque ya el tamaño del quiste que le producía al paciente, le producía dolor torácico y le producía disnia. Entonces, sacamos una placa en lateral, y ven ustedes que en la placa en lateral, ven ustedes, fíjense usted, este quiste tan inmenso, tremendo quiste, ¿no? Entonces, inicialmente en emergencia, este paciente fue, después del examen y el planteamiento clínico que hicieron era un derrame pleural, porque tenía signología de derrame pleural, pues, ¿no? Ya con las radiografías las cosas se aclararon y se pensó en un quiste hidratídico. Todo el mundo quedó sorprendido, ¿no? Ver un quiste de este tamaño, ¿no? Entonces, este paciente... Acá es otro quiste inmenso, fíjense usted, tremendo quiste hidratídico. Este paciente no fue visto en el Revalgati, por eso pongo la observación, fue visto en el Instituto Nacional del Niño, ¿no? Tremendo quiste hidratídico. Acá ya tenemos lo que... Tenemos dos quistes hidratídicos. También fue placa tomada del Hospital del Niño. Entonces, acá vemos esta plaquita es tan importante, ¿no? Y tan usada, porque esta ya no está sacada de un libro, sino es de pacientes vistos acá en Lima. Tenemos un quiste hidratídico simple, un quiste hidratídico simple, y un quiste hidratídico complicado. ¿No? Entonces, en el quiste hidratídico simple, ¿qué es lo que estamos viendo? Borde nítido, densidad homogénea. Pero, ¿qué es lo que vemos acá? Vean ustedes esto. Vean esta flecha blanca. Entonces, acá hay un desprendimiento de la periquística del quiste. El quiste se está desprendiendo de la periquística, y está dejando este halo negruzco, este halo negro que es ocupado por aire. A eso se llama el signo del menisco. Entonces, el signo del menisco puede verse en la hidratidosis simple. El quiste no se ha roto. Lo que está sucediendo es un desprendimiento de la periquística del quiste. Mientras que en el quiste hidratídico complicado, se rompió el quiste. Se rompió el quiste. Hubo vaciamiento parcial del quiste. Y de acá lo que vemos es el signo del camalote. El signo del camalote está dado por las membranas hidratídicas que están flotando en el líquido que todavía hay en esa cavidad, y da esa irregularidad. El signo del camalote. Signo del camalote en quiste hidratídico roto. Signo del menisco probablemente se ve en un quiste hidratídico simple. ¿Cuál es más frecuente? Por supuesto que el camalote. Este signo del menisco se ve muy ocasionalmente. Entonces, acá ya es la explicación. ¿Qué cosa es el signo del menisco? ¿Qué cosa es el signo del camalote? Esto ya lo he hecho. Y acá, esto sí, es una placa del hospital Rebagliati, en la que estamos viendo. Fíjense ustedes acá el signo del menisco. Estamos viendo acá con toda nitidez este signo del menisco. Este halo, esta media luna negra, ¿no? La separación de la periquística del quiste es ocupada por aire y da este halo negruzco, incompleto, por supuesto. Signo del menisco, que se puede ver en el quiste hidratídico simple. El signo del camalote se ve en el quiste hidratídico complicado. Acá tenemos una placa. Esta es la forma como generalmente vemos a los pacientes con quiste hidratídico complicado. Nunca tuvimos la oportunidad de verlo antes. Llegan al hospital ya en esta situación, en la que ya se complicó el quiste. ¿Y qué es lo que habrá en la historia clínica de este paciente? Habrá antecedente epidemiológico, habrá en la anamnesis la sospecha de haber presentado vómica y después de la vómica aparición de tos con espectoración purulenta, fiebre, y acá en la placa ya tenemos una cavidad con un nivel hidroaéreo. Hidroaéreo, cavidad con un nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, quiste hidratídico complicado. Acá otro paciente con las mismas características, un nivel hidroaéreo. Acá otro paciente con un nivel hidroaéreo, pero con camalote, ¿no? Esta irregularidad de la línea que separa el contenido líquido del contenido aéreo. Es irregular por la presencia del camalote, que son las membranas que están flotando. Acá, mire, de qué bien se ve este camalote, ¿no? Perfectamente, acá, el signo del camalote. Vuelvo a repetir, que el diagnóstico por imágenes es fundamental, ¿no? Fundamental. Acá, esto es tomado de un libro, en la tomografía computarizada, cómo se ve el camalote, esta irregularidad. Acá, este es un pacientito que vino de Cerro de Pasco. Pero, fíjense, este quiste del campo pulmonar del lado derecho, un quiste gigante, un quiste gigante. Y en el campo pulmonar izquierdo, un quiste complicado, con su nivel hidroaéreo y su camalote, ¿no? Una cosa impresionante. Era un niño de 13, 14 años, pero fíjense con estos quistes. Venía de Cerro de Pasco. Acá se ve la placa en lateral, aquí se ve el camalote. Muy bien se ve esa imagen, esa línea irregular. Acá, camalote. Y entonces, ¿qué imágenes se pueden ver en el paciente con quiste hidroaéreo complicado? El nivel hidroaéreo, uno, se puede ver el signo del camalote, dos, y aquí hemos dicho que podía verse una cavidad residual. Y esta placa lo confirme. Es un paciente, un jovencito que venía, ¿por qué? Porque tenía tos, tenía espectoración, tenía purulenta, espectoración purulenta, tenía fiebre, y ya muchos meses antes le habían diagnosticado un quiste hidratídico y le habían recomendado operarse, pero no lo hizo. Entonces, viene con cuadro febril, tos, espectoración purulenta. Si nosotros vemos esta placa póstero anterior, vamos, simplemente les diría que esta área, yo les diría que esta área de acá, esta área de acá, es diferente al lado contralateral. Se necesita mucha visión para ver, oye, esto no está normal acá, hay una línea que, podríamos decir que hay una cavidad imposible, pero fíjense cómo cambia cuando uno saca la placa en lateral. Por eso siempre, señores, acostúmbrense, placa póstero anterior y placa en lateral. Fíjense la diferencia cuando se saca la placa en lateral. ¿Habrá alguna duda que hay una tremenda cavidad? Por supuesto, ninguna duda, ¿no? Ninguna duda con esta imagen, fíjense. Tremenda cavidad esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Es un paciente que tenía un quiste hidratídico muy grande, tuvo, se complicó, se produjo la vómica, salió todo el contenido del quiste, salió todo el quiste con sus membranas, salió todo el líquido del quiste hidratídico, ¿y qué es lo que quedó? Quedó la periquística. Y la periquística es la que daba esta cavidad, esta inmensa cavidad. Entonces, por eso decía, pueden verse imágenes, imágenes quísticas, residuales, ¿no? Entonces, también pueden verse algunas veces imágenes de aspecto tumoral, como en este caso, ¿no? Acá había, era una paciente que venía por tos, espectoración furulenta, fiebre, venía de Cañete o de una provincia cerca a Lima, y lo que se veía era pues que acá había una imagen que no era lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo el estudio radiográfico correspondiente, su placa lateral no nos ayudó mucho, la imagen está por acá, por esta zona posterior, entonces, ¿qué examen nos aclararía esta situación? Naturalmente, una tomografía computarizada. En la tomografía computarizada, vimos pues que esta paciente tenía estas imágenes, ¿no? Podría ser un poquito más delgadito en la flecha. Tenía estas imágenes. En algunos cortes, con una imagen cavitada, en otros cortes era una imagen sólida, ¿no? Entonces, tenía estas imágenes de acá. Sus pruebas serológicas, negativas, ¿no? Solamente había cuadro clínico de tos, espectoración, esputo hemoptoico, ¿no? Pruebas radiológicas, las que tenemos acá, y estábamos, y la paciente tenía más de 50 años. Tremenda duda, plantear si esto era un quistidatídico complicado, o podía ser también un cáncer pulmonar cavitado, porque era una imagen sólida que tenía cavitaciones acá. Puede verse también en los casos de neoplasia. Entonces, esta paciente finalmente se demostró de que se trató de un quistidatídico complicado. ¿Cómo se demostró? En el acto operatorio. En el acto operatorio hicieron una, hicieron un estudio de, por congelación, y ahí se determinó que era un quistidatídico complicado, y la hicieron una cirugía conservadora, y en la pieza operatoria se confirmó el diagnóstico. ¿No? Entonces, por eso, pues, les decía que puede darse, en algunos casos excepcionales, una imagen de aspecto tumoral. ¿En qué? Un quistidatídico complicado. No es frecuente, pero puede darse. Ya en esta placa vemos múltiples quistes, múltiples quistes. ¿Cuántos quistes hay? Acá hay uno, dos, tres, cuatro. ¿Podemos quedarnos en que solamente hay cuatro quistes? No. Tendrá que hacerse la tomografía computarizada, que nos dará la precisión en cuanto al número y la localización de las imágenes. Ya esto, pues, es una cosa ya exagerada, ¿no? Quistes por todo lado. ¿Cómo llegó a esta situación este pobre paciente? Este pobre paciente llegó a esta situación ¿por qué? Puede haber sido por dos factores. El médico no le dio suficiente información o fue total irresponsabilidad del paciente. Un paciente que tiene un quistidatídico, simple. Si se rompe, ¿no? Entonces hemos dicho se manifiesta a través de la fómica. Pero parte del líquido no sale al exterior, se queda dentro del pulmón y se esparce, se distribuye por el parénchima pulmonar. ¿Qué hay en ese líquido? Hay ganchos, hay escólex, hay vesículas hijas. Y hemos dicho que esos ganchos, escólex y vesículas hijas tienen la capacidad de formar nuevos quistes. Entonces pasa el tiempo y el paciente va a aparecer con múltiples quistes de diversos tamaños. Algunos inclusive rotos, otros enteros. Entonces esto es una hidatidosis múltiple que ya es imposible operarlo al paciente. ¿Y esto por qué se dio? De repente por falta de información del médico que le tuvo que explicar que debió haber seguido un tratamiento que ya vamos a ver más adelante. O el médico lo hizo y la irresponsabilidad del paciente no cumplir con el tratamiento y esta es la consecuencia. ¿No? Múltiples quistes. Muy bien. Entonces ya hemos visto los tres pilares del diagnóstico clínico, serológico y por imágenes. Ahora pasamos al diagnóstico etiológico. Los elementos patognomónicos de la hidatidosis pueden ser más complicadas. ¿Serán qué cosa? Pues la presencia, demostrar que este paciente tiene ganchos y escólises. Puede tener vesículas fijas o puede ver presencia de membrana hidatídica. Entonces, ¿cómo demostraremos? ¿Dónde buscaremos estos elementos patognomónicos? Se deberá buscar si es que tenemos la suerte de tener una muestra de la vómica. Que va a ser muy difícil que se cuente con esta muestra. Pero sí vamos a tener el esputo. Ese paciente que tuvo vómica por su altura del quistidatídico hemos dicho que generalmente se infecta y queda con tos, esputo, purulento. Entonces, en esa muestra de esputo debemos pedir la investigación de los ganchos y los escólicios. A ese paciente con hidatidosis complicada tiene que hacerse una broncoscopía obligatoria. Entonces, en la muestra de la broncoscopía también buscaremos la presencia de membranas, ganchos, escólicios. Y si los encontramos, estamos llegando al diagnóstico etiológico. Porque la única enfermedad en la que vamos a encontrar ganchos, escólicios o vesículas será en la hidatidosis pulmonar. No hay otra enfermedad que tenga estos elementos. Entonces, acá, ¿cuál es el rol de la broncoscopía? La broncoscopía está indicada y es obligatorio en la hidatidosis complicada. Fíjense ustedes, la broncoscopía es obligatoria y cumple dos finalidades. Tiene finalidad diagnóstica la broncoscopía y tiene finalidad terapéutica. No nos olvidemos de esto. Repito, la broncoscopía obligatoria en el cristo hidatídico complicada. La broncoscopía contraindicada en la hidatidosis pulmonar simple. Pero en la complicada obligatoria. Tiene finalidad diagnóstica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una broncoscopía podemos tener la posibilidad de ver y extraer parte de la membrana del cristo hidatídico que se ha roto. Es una posibilidad. En esas muestras que se obtienen al momento de hacer la broncoscopía buscaremos ganchos y escólicios. Entonces, tiene finalidad diagnóstica. ¿Y por qué decimos que la broncoscopía tiene finalidad terapéutica? Porque va a permitir la aspiración de esas secreciones purulentas. Y lógicamente toda secreción purulenta debe salir para que el tratamiento antibiótico actúe mejor. Entonces, no nos olvidemos. Broncoscopía cumple finalidad diagnóstica y cumple finalidad terapéutica. Obligatorio en la hidatidosis complicada. Fíjese este caso para que refuerzo para reforzar la idea que se debe hacer una broncoscopía. Es también del hospital, ¿eh? Nuestra placa fue tomada por un colega que trabaja en el hospital Rebagliati y el doctor Samuel Pecho. ¿No? Entonces, pero es del Rebagliati. ¿Qué cosa es lo que estamos viendo en esta radio? Una paciente que viene por un cuadro clínico sugestivo de una hidatidosis complicada. Una imagen con un nivel hidroaéreo. Tos, espectoración purulenta, fiebre, con esta imagen con un nivel hidroaéreo. Tenía epidemiología, se planteó el quistidatídico y se hizo una tomografía. Estos cortes son cortes de ustedes. Este corte cómo nos ayuda en la que estamos viendo que este bronquio llega hasta donde está el quistidatídico complicado. Entonces, si nosotros podemos entrar con el broncoscopio hasta el quiste, ¿qué cosa es lo que podemos ver? Si tenemos suerte, podemos encontrar las membranas del quistidatídico y se saca y se manda analizar esa membrana. O podemos hacer una buena aspiración del contenido del quiste y en esa muestra buscar ganchos y escólices y así llegar al diagnóstico etiológico. Creo que con estas radiografías va a quedar muy clara la idea de cómo se llega al diagnóstico etiológico. Entonces, allá los hallazgos microscópicos, así se ven los ganchos, los escólices, ¿no? Esta es una muestra de una vómica. Y acá nos demoramos un poquito. ¿Cómo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que debemos hacer ante un quistidatídico simple y ante un quistidatídico complicado? En ambos hay que sacar placa de tórax, postura anterior y lateral. Por supuesto que sí. Las imágenes serán completamente diferentes. En el quistidatídico simple, ¿qué cosa encontraremos? Encontraremos que hay imagen redondeada, ovalada, de densidad homogénea, de bordes muy mínimos. Mientras que en el quistidatídico complicado, ¿qué cosa encontraremos? Cavidad residual, un nivel hidroaéreo, una cavidad ocupada parcialmente, hasta inclusive puede haber una formación sólida en su interior. Ya lo hemos visto. En el hemograma, en el quistidatídico simple, habrá eosinofilia. Mientras que en la hidatidosis complicada, va a haber leucocitosis con desviación izquierda. ¿Cómo se explica esa leucocitosis y desviación izquierda? Hemos dicho que el quistidatídico que se rompe generalmente se infecta y da tos, espectoración purulenta y fiebre. Es por eso que en el hemograma vamos a encontrar leucocitosis con desviación izquierda. En ambos casos hay que hacer el estudio serológico. Ya hemos visto cómo se hace el estudio serológico. una prueba de alta sensibilidad o una prueba de alta especificidad. En ambos casos hay que pedir una tomografía axial computarizada. Ya hemos dicho cuál es el aporte de la tomografía computarizada. Nos va a decir si esa formación es quística o es sólida y nos va a determinar el número de quistes si es que hubiese más de uno. Y si el quistidatídico complicado nos dará la presencia de una cavidad con un nivel hidroaéreo o de repente nos da una cavidad residual o nos da una cavidad ocupada parcialmente o una formación sólida. En cuanto a la broncoscopía acá por favor mucha atención mucha atención acá en cuanto a la broncoscopía entonces estamos diciendo no debe hacerse broncoscopía en el quistidatídico simple. ¿Por qué? por el peligro de que podemos romper el quiste es un examen que no nos va a ayudar absolutamente en nada y al contrario va a poner al paciente en riesgo de que se rompa el quiste mientras que en la broncoscopía perdón en el quistidatídico complicado hemos dicho obligatorio hacer la broncoscopía porque nos va a dar pues la broncoscopía puede cumplir finalidad diagnóstica y finalidad terapéutica. Las pruebas de función hepática se hacen en ambos casos el estudio de esputo en el quistidatídico simple ¿qué esputo vamos a estudiar? Si el paciente es asintomático ¿no? Absolutamente no tiene ningún sentido este estudio mientras que en el quistidatídico complicado obligatorio hacer el estudio del esputo ¿qué cosas vamos a pedir en el esputo? vamos a pedir presencia búsqueda de ganchos escoles vesículas y también vamos a pedir investigación de gérmenes porque hemos dicho que el paciente está infectado y nos gustaría saber qué gérmen es el que está produciendo la infección como el tratamiento en ambos casos es quirúrgico entonces lógico si hay que hacerle su estudio preoperatorio en ambos casos ¿no? hay que hacerle su estudio preoperatorio en ambos casos y en cuanto al uso del albendazol ¿no? el albendazol lo usaremos perdón el albendazol lo usaremos en el quistidatídico complicado ya vamos a ver ahora y en algunos casos muy concretos del quiste hidatídico simple ¿no? y el antibiótico no tiene ningún uso acá hay un error en la forma como he planteado esto vamos a corregirlo esto hay que borrarlo no tiene ningún uso el antibiótico en el quistidatídico simple mientras que es obligatorio el uso de antibióticos en el quistidatídico complicado para apagar la infección entonces en el quistidatídico complicado primero se utilizará antibióticos para apagar esa infección y una vez que la infección se haya controlado recién el paciente pasará a recibir tratamiento quirúrgico bueno lamentablemente vamos a pasarnos unos minutos más no hay forma de evitar entonces el tratamiento médico los agentes más exitosos son los benzimia dasoles ¿no? que entre ellos el albendazol nos vamos a quedar acá con el albendazol la dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso por un periodo de 3 a 6 meses nos quedamos con 10 miligramos por kilo de peso por 6 meses ese es el tratamiento médico entonces seguimos el albendazol inhibe va finalmente va a inactivar a los elementos capaces de formar nuevo piste acá está el detalle el albendazol es bien tolerado en la mayor parte de los pacientes el efecto adverso más frecuente es la elevación de las transaminazas hepáticas debido probablemente a complicaciones colestásicas entonces todo paciente que recibe albendazol hay que estar controlándole con pruebas de función hepática también tiene efecto teratogénico por lo que no debe usarse en embarazadas albendazol la dosis 10 miligramos por kilo de peso al día ¿cuándo se usará albendazol? por supuesto que en todo quiste complicado todo quiste complicado debe empezarse el tratamiento con albendazol en cuanto se sospeche el diagnóstico dándole a esa dosis en el preoperatorio y luego el paciente entra a operarse y mantener ese tratamiento los siguientes seis meses después de la restricción quirúrgica acá me detengo señores porque esto es trascendental los pacientes que vienen con quiste hidratídico simple o complicado generalmente son pacientes que vienen de provincias y hemos dicho que es una parasitosis básicamente rural aunque se presenta también en zonas urbanas entonces estos pacientes vienen se les da todo su tratamiento se operan y regresan a su lugar de origen pues y si no se le da la indicación precisa hasta que entiendan bien que deben seguir tomando el albendazol los siguientes seis meses porque de otra manera si suspenden ese tratamiento van a aparecer múltiples quistes en los años siguientes entonces debe el paciente entender y de acuerdo a su nivel cultural el médico está en la obligación de hacerle entender ese detalle debes ya fuiste operado has quedado muy bien pero esta medicina debes tomarlo por seis meses así regreses tú a tu lugar de origen allá tienes que pedir que se te dé este medicamento y en la epicrisis del paciente debe estar muy claramente especificado cuánto debe tomar y por qué tiempo para de esa manera evitar que el sujeto regrese con múltiples quistes como hemos visto alguna radiografía anterior ¿qué otra indicación tiene el albendazol? tiene la indicación en la hidatidosis múltiple en la que ya no hay forma de operarlo al paciente y se le da eso con la finalidad de evitar que siga esparciéndose más en este caso es como si quisiéramos tratar de tapar el sol con un dedo ¿y en qué casos es muy limitado se da en el quiste simple? cuando los quistes son muy grandes y existe el peligro de romperse en el preoperatorio o en el acto quirúrgico esa es la única indicación para dar albendazol a los pacientes con quiste hidatídico simple es tan grande el quiste que puede romperse entonces démosle albendazol ¿el albendazol qué va a hacer? ¿que no se rompa? no lo que va a hacer el albendazol va a ser que si en el caso que se rompa el paciente ya está protegido en el caso que el paciente entre operarse y durante el acto quirúrgico se rompe ya el paciente está protegido en el caso que no se produzca la ruptura ni en el preoperatorio ni en el operatorio no hay ninguna razón para que siga tomando albendazol ¿no? que quede bien claro esta indicación del albendazol en el quiste hidatídico simple entonces acá vemos les traía nuevamente esta placa radiográfica con este quiste inmenso este quiste gigante a este paciente nosotros le es un quiste hidatídico simple pero le dimos albendazol ¿por qué? porque corría el peligro inminente de romperse entonces le dimos albendazol el paciente entró a operarse no hubo ningún problema y se le quitó el albendazol el tratamiento quirúrgico en todos los casos el tratamiento es quirúrgico en todos los casos en el quiste simple en el quiste complicado el tratamiento finalmente es quirúrgico ¿no? entonces acá la cirugía fundamentalmente es conservadora fundamentalmente es una cirugía conservadora ¿no? entonces va a ser la tecla más usada es la técnica de Velarde Pérez Fontana o quistectomía sacan el quiste pero también sacan la periquística ¿no? entonces es la técnica más usada pero es una técnica conservadora porque sacan el quiste y solamente la periquística y habrán pues algunos casos excepcionales en que el cirujano se ve en la necesidad de usar una cirugía radical ¿no? en estos casos no solamente ya se va a sacar el quiste sino puede comprender la resección de segmentos de lóbulos y hasta en casos muy extremos una neumonectomía o sea la resección de todo el pulmón estos son los menos por supuesto pero hay que tener presente que existe esa posibilidad y en el hospital de Velarde tiene una casuística tan grande de esta patología que hemos tenido la oportunidad de ver pues pacientes de toda índole en este caso por ejemplo al paciente tuvieron que hacerle una lobectomía inferior izquierda ¿por qué? porque este quiste se originó en el lóbulo inferior izquierdo había prácticamente destruido el lóbulo inferior izquierdo y creció y producía una tremenda compresión del lóbulo superior al hacerle la lobectomía inferior izquierda fue suficiente para que el lóbulo superior llene toda la cavidad o sea en este caso tuvo que hacerse lobectomía fíjese en este otro caso este es un paciente que viene con compromiso amplio de todo el campo pulmonar del lado izquierdo acá en este paciente si vemos con cuidado su tomografía tiene compromiso en la mitad superior del campo pulmonar izquierdo acá estamos viendo a ver vamos a ver en esta forma fíjense ustedes acá como ya hay compromiso en la mitad superior acá vemos la tráquea y sin embargo ya hay compromiso pulmonar quiste complicado seguimos bajando y hay compromiso fíjese tremendo quiste acá en la base del pulmón izquierdo entonces tiene compromiso en el lóbulo superior y tiene compromiso del lóbulo inferior y no solamente eso sino acá en la tomografía en la zona abdominal presencia de quistes hepáticos tiene un quiste hepático entonces paciente es sumamente complicado y es atidosis que ha comprometido casi todo el pulmón izquierdo y encima también compromiso hepático ¿no? entonces en este paciente tenemos acá la placa inicial el paciente fue sometido a cirugía pulmonar y encontraron tanto el lóbulo superior izquierdo como el lóbulo inferior muy comprometidos de que se vieron en la necesidad de hacer una neumonectomía izquierda tuvieron que sacarle todo el pulmón izquierdo ¿no? casos excepcionales pero que se dan se dan y estoy trayendo con placas no solamente teoría sino con placas entonces para ir completando ya diremos que el tratamiento quirúrgico en todos los casos es quirúrgico se consideran los siguientes aspectos ante un quiste ante una hidratidosis simple si es un quiste único ningún problema lo operan si el paciente tiene dos quistes en el mismo pulmón se opera en un solo tiempo ahora si el paciente tiene quistes múltiples ¿no? entonces se opera primero el de mayor riesgo o sea ¿cuál es el riesgo? que eso rompa el más grande se opera ¿no? en ese caso de hidratidosis múltiples cuando hay quiste simple y un quiste roto se opera primero el quiste roto y en un segundo tiempo el quiste simple cuando hay compromiso pulmonar y compromiso hepático primero se opera el quiste pulmonar y en un segundo tiempo el quiste hepático ¿no? entonces estos aspectos teóricos vamos a verlo en radiografías como digo el Revaliat tiene una casuística tremenda ¿no? y por muchos años yo he recopilado placas del hospital acá tenemos un paciente con dos quistes un tremendo quiste en el campo pulmonar del lado derecho y un tremendo quiste en el campo pulmonar del lado izquierdo es un chico joven 17 18 años que venía de la selva entonces ¿qué cosas decidieron los cirujanos? primero operar este quiste del lado derecho que es el más grande que podría romperse y en un segundo tiempo operaron este quiste del lado izquierdo entonces ven ustedes en esta placa ya sacaron el quiste del pulmón derecho acá es un posoperatorio inmediato en la que se ve la presencia de esta sonda ya sacaron el quiste del pulmón derecho esperan que el paciente se recupere dos meses tres meses y luego abordarán y sacarán el quiste del lado izquierdo entonces primero se saca el quiste más grande si imagínate cómo se ve la pieza operatoria en este caso era una paciente que venía si no me equivoco huancabelica por una zona de esas era una paciente que venía con un quistidatídico pulmonar acá se ve quistidatídico pulmonar pero también tenía en su estudio el estudio tomográfico se ve muy bien el quistidatídico un quiste simple acá está el quiste muy bien se ve una pequeña calcificación acá está muy bien la pequeña calcificación con un halo calcificado y al hacer la tomografía a nivel abdominal qué cosas se encontró que la paciente también tenía una hidatidosis hepática tenía un quistidatídico a nivel de liga entonces cuál es la secuencia primero se opera el quiste pulmonar una vez recuperado de la operación del quiste pulmonar y en un segundo tiempo se operará la hidatidosis hepática muy bien entonces el control postoperatorio se harán pues con placas simples de tórax ¿no? placas simples de tórax con las tomografías computarizadas con la ecografía abdominal y también con el estudio serológico generalmente los tres primeros meses del postoperatorio las pruebas serológicas pueden aumentar por la manipulación del quiste pero después baja rápidamente bajan sus valores ¿no? rápidamente bajan sus valores entonces la recomendación será pues control a los dos meses a los seis meses después cada seis meses si es un quiste hidatídico simple es suficiente con un control cada seis meses y se acabó pero si es un quiste hidatídico complicado recuerden que debe estar con el tratamiento con el albendazol por lo menos seis meses y completado el tratamiento estudio tomográfico estudio ecográfico y estudio serológico y para la prevención la prevención de la enfermedad acciones encaminadas a evitar la parasitosis canina ¿no? y básicamente pues desparasitar a nuestras mascotas si tenemos mascotas en la casa la mascota debe estar desparasitada y si lamentablemente en las zonas rurales no se puede hacer eso o con los perros callejeros no se puede hacer eso pues tener pues el cuidado sabiendo cómo es la cadena el ciclo biológico del parásito para evitar estar manipulando estar acariciando a los perros educar a toda la población en hábitos higiénicos personales adecuados especialmente tras el contacto con los perros la higiene adecuada de verduras y hortalizas antes de su consumo y el lavado de manos antes de comer o preparar verduras esto ya hemos hablado en extenso cómo las diversas vías cómo los huevos del parásito pueden llegar al tubo digestivo del hombre muy bien entonces este hemos completado ¿me están escuchando jóvenes? sí doctor sí ya entonces vamos a acá ¿me están viendo? ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? doctor si podemos ver la pantalla muy bien entonces nos hemos pasado pues unos minutos inevitablemente yo creo que se justifica es un tema que quería traerles una buena cantidad de radiografías que es la única forma como como uno puede este tener claro esto y si hubiera alguna pregunta con mucho gusto ¿me están escuchando? ¿aló? sí estoy escuchando ya ¿hay alguna pregunta? bueno parece que no hay ninguna pregunta entonces quiero tú te encargas en este momento creo que ya puedes apagar la grabación ¿no? también creo que tú eres el encargado de controlar la asistencia ¿no? sí sí doctor bien entonces hemos concluido esta clase de parasitosis pulmonar recalcándoles lo siguiente toda nuestra atención volcada en el aire de atidosis pulmonar quiero haber recibido los archivos que los archivos en la cual les estoy poniendo yo algunos archivos para les estoy poniendo algunos archivos para que puedan ver ustedes sobre la otra parasitosis que es la protagonimiasis ¿no? pero tú tienes esos archivos no han sido publicados en el aula virtual por favor hazlos pasoselos a todos tus compañeros ¿está bien? ¿se los dio el doctor Figueroa para que les suba a la aula virtual? pero lamentablemente no lo ha puesto pues ¿no? entonces yo me comunico con él no se preocupe claro bien coordines con el doctor Figueroa porque a él también yo le mandé esos archivos y si hubiera alguna dificultad es muy fácil tú se lo puedes pasar al correo o al whatsapp de todos los compañeros para es literatura básicamente sobre la paragonimiasis ¿ya? y verán ustedes que es una parasitosis muy muy rara tan rara que cuando ha habido un caso acá en uno de los hospitales de Lima ha sido motivo de publicación creo que con eso se entiende que no es una patología frecuente entonces que la hidatidosis sí es sumamente frecuente y debíamos haberlo visto con la minuciosidad con lo que hemos desarrollado muy bien muchachos muchas gracias por la atención ¿algo más? creo que no escuchan ¿no? sí sí doctor ya muy bien entonces nos despedimos muchas gracias hasta luego